Recientemente, la salud mental del presidente Joe Biden ha sido motivo de preocupación y debate, especialmente después de que mostró signos de desorientación durante la cumbre del G7 en Italia. En un video que circula en redes sociales grabado en el club de golf San Domenico en Borgo, se observa a los líderes mundiales observando y aplaudiendo la caída de un paracaidista, mientras que Biden parece apartarse del grupo y mirar a la nada mostrando signos de desorientación. La primera ministra italiana, Giorgia, se acerca a él para ayudarlo a reintegrarse y posar para la foto grupal. Este comportamiento ha generado múltiples reacciones en las redes sociales y medios de comunicación. Muchas personas han expresado su preocupación por la capacidad del presidente Biden de 81 años para continuar en su rol, especialmente considerando que a finales de año habrá elecciones en Estados Unidos donde el expresidente Donald Trump buscará recuperar la presidencia. Estos episodios han aumentado las especulaciones sobre la salud de Biden y su impacto en su desempeño y decisiones como líder de uno de los países más influyentes del mundo. Estos episodios han aumentado la presidencia. ¡Gracias!